...de información lamentable que comentar porque en el distrito sur de Guayaquil continúa incrementándose la cifra de muertes violentas que ya superó los 110 asesinatos en lo que va del año. El último caso, amables televidentes, fue el de un joven que fue acribillado cuando caminaba en horas de la tarde por una de las cooperativas de la zona. Veamos. La sangre quedó en la vereda y contaba los metros que alcanzó a caminar la víctima. Con varias heridas de arma de fuego, su cuerpo cayó muy cerca de la puerta de esa casa, desde aquí. Lo trasladaron hasta un hospital donde los galenos mencionaron que había llegado sin vida. En el lugar de los eventos, o en el lugar del evento, se encontró 11 vainas percutidas, una bala deformada. Eso quiere decir que posiblemente habían utilizado un arma automática, 9 milímetros. Esta es la cooperativa 26 de abril del Guasmo Sur, por donde un joven de 26 años iba caminando. Y justo aquí, fue sorprendido por dos sujetos que arribaron en una motocicleta. Uno de ellos sacó una pistola y lo acribilló. La víctima fue identificada como Javier Leonardo Blandón Simisterra. Según la información de los moradores, este señor indicaba que es del barrio de La Cristal y se encontraba en otro sector, en otro barrio. Entonces, el motivo por el cual se encontraba en otro sector, en otro barrio, no sabemos, desconocemos de nuevo. Con ese crimen, sube la cifra de muertes violentas en el Guasmo Sur, cuyo distrito policial registra lo que va del año 112 asesinatos, con estas características, el sicariato, por motivos que se repiten en la mayoría de ocasiones. Podríamos indicar que en varios sectores del distrito del Guasmo, en especial del Guasmo Sur, existen varios lugares de expendio de sustancias por pacientes. Por eso muchos habitantes temen salir de sus casas, por encontrarse con algún asesinato frente a sus viviendas. Por estas calles, los padres prefieren tener a los niños encerrados en sus casas, informó Charlie Pisa.